Se puede mejorar, sí, pero cuando avanzas es que te puedes acertar o equivocar. Peor es cuando no haces nada, nunca te vas a equivocar. La población está comprometida a tener que seleccionar bien y allí sí se van a minimizar los residuos sólidos. Antes acá en Grau no se utilizaba para comprar azúcar bolsa plástica, ni se compraba en bolsados, sino en talaguitas. Y volver a ese tiempo yo creo que va a ser una buena acción. Esta gente miraba, veían que estaban pintando y algunos se admiraban, qué bonito, qué bacán, así pasó. Pero es una motivación creo que para la provincia que verdaderamente hay un equipo que está viendo estas cosas que desde la moralización es un ejemplo que podemos dar. Y como que nos damos cuenta la lección de cómo incentivamos desde pequeños y la situación y explicarles posteriormente el tema de qué significado tiene esta imagen. Y van a ser ellos mismos quienes nos van a ayudar a cuidar la pintura porque son parte de él. Cuando haya un borrachito llorando o ensuciando, ellos van a decir, oye, salve ahí, porque ellos lo van a pintar. Espero no solo que, ay qué bonito, y defiendo mi mural, sino que a partir de esto un profe diga, esa pared yo lo voy a hacer ahora con mi salón. No tenemos ningún avance desde que ha iniciado, no tenemos ningún proyecto nuevo y a nivel local de todos los alcaldes que estamos viviendo, ¿no? Y se ve que es más terrible que las anteriores y nos damos cuenta que la política de nuestros nuevos gobernantes no es como para avanzar nuestra comunidad, sino para retroceder. Ellos están ocupando los puestos más principales, ellos no saben, no están preparados para poder respondernos a la demanda de la población. Se está presentando al Perú con una conducta tanto infantilista, no madura. Lo que nos venden ellos es diferente a lo que nos van a dar posteriormente. Va a liberalizar más o menos 20 mil millones que está trabado por ahí, y eso significa que va a profundizar el extractivismo. Recién nos estamos dando cuenta del error que hemos cometido. ¿Por qué ahora vamos a empezar a llorar sobre la leche derramada? ¿Por qué anteriormente, si nosotros, todos los grupos, hemos tenido capacidad de análisis, ¿por qué no hemos sido capaces de ayudarnos, no? Ayudar a todo, a toda la gente en realidad, toda la población, y analizar y decir, mira, esto es así y esto nos toca. A nosotros nos interesa la acción. Una compañera de Atizumi no es alguien que habla bonito, sino la acción para tomar decisiones. Entonces, nosotros hemos hecho las convocatorias, hemos movilizado, y en ese momento había cantidad de compañeros, líderes, que nos han apoyado, que estaban junto con nosotros, que íbamos a luchar, que íbamos a estar unidos hasta el final. Ese día ha sido para nosotros un día trágico, para realmente donde se han perdido tres vidas humanas, compañeros en la cárcel. Las instituciones nos apoyan, nos dan esta formación, pero cuando estamos en el campo de los hechos, desaparecemos. Nadie está presente ahí. Nadie dice que yo soy líder, que yo sí puedo defender los derechos. Ahí nadie habla de los derechos. No realmente no pensamos por el desarrollo de nuestro pueblo, o por los derechos de nuestro pueblo. Hay dirigentes o líderes que buscan intereses personales. Ellos quieren ser socios de la empresa. Entonces, hagámoslos a la conciencia. No solamente sea para estar aquí, de repente, aprovechar este viaje de una provincia, otra provincia, que no sea eso, sino realmente sintamos de nuestro territorio. Defendamos. Y demostremos lo que nos estamos formándonos. Algunos problemas que se venían en la universidad, ¿no? Ya escuchábamos algunas suspicacias, que se venía la corrupción o que se estaba llevando la corrupción en la universidad. Pedimos informaciones de todas las obras o todo lo que se está realizando en la universidad. Nos ponemos de acuerdo ya con todos los estudiantes y empezamos la medida de lucha. Entonces, quizás ahí parte la interrogante. ¿Qué cuán importante sería o sería conveniente para España seguir con el Tratado de Maestri? Después del 15M, las organizaciones que han surgido de esto aún se mantienen, aún están latentes como movimientos o todas están teniendo miras políticas. Entonces, obviamente hay muchas organizaciones, muchísimas, que se están haciendo muchas cosas, muchos proyectos a niveles de comunidad que no necesitan de la política, pero a niveles estatales necesitas de la política. Las reformas laborales no te quitan todo de primera. Primero te quitan algo. Luego te dicen, oye, vas a seguir trabajando de 8 a 3, pero vas a cobrar menos. Dices, bueno, vale. Luego te dicen, vas a tener que trabajar de 8 a 3 y también los fines de semana. Bueno, y de repente te das cuenta de que vives como un esclavo. Porque cada uno tenemos que tomar nuestra decisión. Porque si nosotros queremos cambiar la vida, necesariamente tienes que cambiar de ti mismo. Antes en mi pueblo no había negociantes, no había vendedores, pero ahora uno o dos ya en la plaza ya están bien negociando. A través de eso podemos buscar la economía también, compañeros. Creo que esto es una voluntad de trabajo nada más, compañeros, y decisión política del trabajo. Los jóvenes rurales, por las responsabilidades que asumen en sus comunidades, como que les es un poco difícil estar involucrados en organizaciones juveniles, estamos planteando construir una alternativa distinta de desarrollo al que tenemos actualmente, que es el buen vivir. No intentamos repetir lo pasado tal y cual como se ha dado, pero sí tener algunos rasgos de ello con la finalidad de poder nosotros tener una vida mejor. ¿Quién más está libre?